Las carillas de composite se realizan en la clínica. Hay que venir y en una sola sesión yo realizo el trabajo. Realmente es un trabajo que requiere de destreza manual y un poco de arte, porque yo misma soy la que diseño, aunque previamente hayamos acordado con el paciente qué hay que hacer, en el momento veo qué es lo que necesitamos o no. Si hay que poner más pasta en un lado o más pasta en otro lado y cómo va quedando el color. ¡Gracias!